Bienvenidos a este segundo seminario, segunda sesión del Seminario de Gestión Comunitaria de la área temática 3. Hoy tenemos la presentación a cargo de Citlalia Idebe Serril Tinoco, del Centro OGEA en México, y ella nos va a estar hablando de la complejidad de los sistemas socioecológicos, gestión comunitaria y adaptación para tener acceso al agua potable. Así que luego vamos a tener la posibilidad de hacer preguntas, comentarios, etcétera. Entonces, inicialmente ya le dejamos la palabra a Citlali. Bienvenida a Citlali. Muchas gracias Esteban. Buenos días a todas, a todos. Buenos días en México, buenas tardes en otros países del sur del continente. Me da mucho gusto estar aquí en esta segunda sesión del área temática 3, en la cual voy a hablar un poco de la complejidad de socioecosistemas y en este caso de un sistema de dotación de agua potable en el sureste de México. Y bueno, como el nombre lo indica, empezando con el concepto de complejidad, pues ayer me, que le daba una revisión al, a la presentación, en mi mente, pensé, está muy amplio en cuanto a la cantidad de pequeños temas a platicar, pero justo esa complejidad es lo que hace que se tomen ciertas decisiones o que se llegue a tener cierto tipo de estructuras de gestión del agua y que en un solo territorio, sea pequeño o grande, en este caso es una localidad muy, muy definida, pueda haber diferentes tipos de gestión, diferentes actores participando de esta y el gran problema al cual nos enfrentamos en diferentes zonas a lo largo de México y de América Latina. ¿Por qué? Porque es parte de un proceso de lo que se conoce de estos países que alguna vez fueron colonia y que van tratando de sortear y de resolver algunas situaciones una vez que las personas ya están habitando esos lugares y no previamente y por lo tanto pues toda la serie de inconsistencias y de problemas que finalmente padece la población que vive allí. Entonces me voy a permitir compartir la pantalla para, me dice aquí que no la tengo habilitada, bueno para ir guiando un poco la presentación y bueno pues lo que me gustaría comentar es que esta pequeña plática más o menos durará alrededor de 40 a 45 minutos y después dar pauta para escuchar sus comentarios o sus preguntas, la retroalimentación y bueno al final las aportaciones que con cada uno de ustedes se pueda tener porque creo que esa parte es la más enriquecedora de todas las presentaciones. Muchas gracias aquí Esteban por compartir. Listo, por permitirme compartir la presentación. Listo, pues inicio con este tema de la complejidad de los sistemas socioecológicos y en especial de la gestión comunitaria en una comunidad para lograr adaptarse y tener acceso al agua potable. Para dar inicio, la pregunta aquí inicial es ¿qué es un sistema socioecológico o de qué estamos hablando cuando incorporamos este concepto? Yo creo que es muy probable que varios de ustedes ya estén familiarizados con ellos pero si no también brevemente ahondaré. Un sistema socioecológico es un sistema, es un conjunto de elementos que interactúan y se adaptan. Entonces al interactuar varios o muchos de los elementos ya vuelve a un sistema complejo por sí mismo, ¿no? Entonces estos interactúan en redes y normalmente está compuesto por dos tipos de, le llaman entidades, ¿no? Tanto los elementos o el factor humano como los no humanos y en los no humanos podemos tener todo lo que en inglés le llaman assets, que puede ser el agua, el viento, la infraestructura urbana, casas, árboles, animales, plantas, la vegetación, etcétera. Todos ellos interactúan y se adaptan. Las interacciones es uno de los elementos más importantes de un sistema socioecológico y bueno, para el caso del que estamos hablando, que es el nombre lo indica, el sistema socioecológico tiene dos componentes principales, el social y la parte ecológica. Y entre estos dos hay un constante interactuar, es una dicotomía y una interrelación continua. Son sistemas complejos que se adaptan y los elementos de los dos tipos, tanto los humanos como los no humanos, de manera constante están relacionándose. Puede existir una diversidad amplia de sistemas socioecológicos y prácticamente cualquier tipo de espacio que nos imaginemos podría tener o podría agruparse dentro de esta categoría, pero bueno, como en todo en la academia, depende mucho de la corriente teórica, de las discusiones, de lo que se pretende hacer, un poco el concepto que se le dé. También me quedaba pensando, o sea, cuando incorporamos la variable hidrológica, también es parte de los espacios hidrosociales, ¿no? Pero en este caso, lo que quiero resaltar es que existen dos elementos, perdón, dos sistemas interactuando de manera constante. Uno que tiene que ver con el agua y todo aquello que favorece que existan cuerpos de agua y la parte social. Si nosotros nos imaginamos una zona boscosa, se podría llamar espacio socioecológico, porque de alguna manera, aunque en un paisaje estemos observando solo bosque, detrás o a la par hay grupos sociales que se benefician de este. Puede ser por recursos maderables o por los hongos o porque de alguna manera el oxígeno que llega a la comunidad más próxima o a las comunidades próximas es parte de esta interacción, aunque no necesariamente sea palpable. Entonces, prácticamente cualquier sistema, ya sea marítimo, terrestre, urbano, metropolitano, periférico, espacios hídricos, etc., puede definirse como sistema socioecológico. Lo importante de todos estos sistemas es que se adapten y que se vayan viendo las relaciones entre los diferentes elementos. Entonces, bueno, ahí brinco un poquito hacia la parte de la gestión comunitaria. De alguna manera, la gestión o la forma de manejar los recursos naturales al interior de una comunidad se da sobre un espacio, sobre un sistema socioecológico. Esto es que de alguna manera las poblaciones, la sociedad, necesita de un recurso natural para poder cumplir con los diferentes objetivos para los cuales está hecho, y viceversa. O sea, hay un recurso del cual la población se beneficia para, ya sea para satisfacer necesidades, para resolver algunas situaciones. Y en este caso, a través de la gestión comunitaria, es que estoy tratando de entender la relación y esta dicotomía entre la sociedad y los recursos naturales de un espacio. Entonces, al tratar de entender todo ello, no solamente busco conocer qué relación hay entre cada uno de los elementos, sino también cuáles son los problemas que se gestan y que se tienen que solucionar y que muchas veces y en diferentes comunidades son la constante para intentar plantear algunas propuestas de solución y sobre todo entender cómo la población se organiza, se adapta y hace frente a lo que venga, ya sea para administrarlo, para aprovecharlo, para dividirlo o para buscar la forma de solucionar una necesidad básica, como es el consumo humano del agua. En términos de gestión comunitaria, hay un elemento muy, muy importante, que es la forma en cómo se organiza la población para poder gestionar los recursos. Y en el caso de México, he encontrado que muchas de las formas en las que se organizan las poblaciones puede ser a través de comités comunitarios, aunque no es la única forma, y porque a través de los patrones seguidos, a través de los sistemas de cargos comunitarios que van dejando a diferentes personas, ya sea por un año, por dos años, y a través de votación en asambleas comunitarias, es que la población adquiere la responsabilidad y el compromiso, es un compromiso moral con la comunidad, para asumirlo y para hacerse cargo de la encomienda que tengan. Y dentro de este proceso, bueno, hay diferentes elementos que interactúan, son las fuentes de agua, hay temas muy importantes sobre el acceso al agua, y en ello quién tiene, las grandes preguntas es quién tiene acceso, quién tiene derecho sobre el agua, quién tiene la propiedad sobre el agua, entonces es un tema bastante complejo, que más bien depende de cómo se, cuál sea la cuota a pagar de alguna manera, no necesariamente monetaria, pero sí alguna actividad que retribuya a la comunidad, el acceso o el tipo de responsabilidad que tienen sobre un recurso, y aquí puede ser para asumir un control, ya sea en la gestión, ya sea en la parte directiva, en la parte administrativa, en la parte financiera, de la red de agua potable, de la infraestructura, de los pozos, o como la población, quién tiene acceso a que se le pueda dotar agua, o acercarse a las zonas, a los manantiales, a los pozos de agua, para extraer directamente de ahí, este recurso, ajá, entonces, para el caso de, que he estado estudiando, bueno, me he ido enfocando, en estudiar temas de, acceso al agua, y de gestión comunitaria, incluso en espacios metropolitanos, incluso en espacios urbanos, grandes, pero también en las zonas periurbanas, o en pequeñas comunidades, y para, no es desconocido para muchos de ustedes, también la gran sorpresa, es que en las grandes metrópolis, incluso en la Ciudad de México, o incluso en la Ciudad de Monterrey, llega a haber pequeños segmentos, de zona urbana, en donde la población, de alguna pequeña colonia, o alguna comunidad, que quedó atrapada, dentro de la mancha urbana, dentro de la zona urbana, se puede organizar, de manera independiente, de manera autónoma, para gestionar, recursos, que tienen en ese espacio geográfico, y muchas veces es un pozo, y eso también, se ha visto mucho, en la zona metropolitana, de la ciudad de Toluca, en donde, se ha encontrado, una multiplicidad, de formas de gestión, a veces, es que una comunidad, que quedó atrapada, al interior, de la zona metropolitana, se organiza, para, hacer uso, distribuir, cuidar, gestionar, el agua de un pozo, y a ellos, bueno, ya no necesariamente, se les cobra, la conexión, al servicio de agua municipal, en otros casos, sí, y tienen sistemas, híbridos, sistemas mixtos, hay otros sistemas, en los que, incluso, hay pequeños comités, comunitarios, por calle, no a lo largo, de toda la zona, metropolitana, pero sí, en localidades, muy específicas, y también, se ha visto, este tipo de gestión, en las zonas, periurbanas, hoy en día, muchas de ellas, en nuevos fraccionamientos, residenciales, que se están haciendo, y donde, aunque por ley, el municipio, debe proveer, agua, al total de la población, que llegue a vivir, a esa zona, en la práctica, en estos lugares, muchas veces, no sucede, por lo tanto, la población, se organiza, en este caso, la población, de una privada, o de un pequeño, fraccionamiento, para gestionar, y para, para distribuir, y para, hacerse cargo, de ese servicio, que no necesariamente, está en manos del municipio, aunque, la ley escrita, así lo diga, ajá, entonces, a partir de ahora, voy a retomar, y hacer un poquito, más específico, este, este caso, y voy a hablar, de una comunidad, pequeña, que está, en Chiapas, en el sureste, de México, entonces, bueno, le llamé a uno, de tantos, porque se han encontrado, múltiples casos, debo decir, en mi caso, bueno, me he ido, enfocando más, en el territorio mexicano, en la zona centro, del país, pero, por lo que, he ido viendo, escuchando, y leyendo, en, en diferentes, casos, de Latinoamérica, parece ser, mucho más frecuente, de lo que imaginamos, en diferentes países, de Centro, y Sudamérica, también, pero, Latinoamérica, no es el único lugar, en donde suceden, también, en la India, en China, y en algunos otros países, se llegan a, encontrar, casos, de, de gestión comunitaria, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hay en Copoya? Copoya, es una comunidad, que está, al sureste de México, está justo al sur, de la zona metropolitana, de Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, y, algo que es, muy, eh, atractivo, o característico, de esta comunidad, es que, empieza a haber, una demanda, de suelo habitacional, importante, es una, ahora, una ciudad media, pero, la demanda, empieza, no solo, con la especulación, de los precios, del uso del suelo, sino, porque también, es una salida, eh, importante, de, las personas, que residían, o que residen, en la zona metropolitana, de Tuxtla, pero, que buscan, espacios más amplios, quizás, espacios con temperaturas, más, cómodas, en esta zona, pues, las temperaturas son, es, tienen un clima tropical, húmedo, con, lluvias en verano, y las lluvias, pues, son más, más torrenciales, entonces, de alguna manera, el vivir afuera de la ciudad, le da a las personas, una sensación, más placentera, de habitabilidad, ajá, por las temperaturas, por las dinámicas, del día a día, que no están enrolados, en, en el tráfico, en el ruido, de las grandes ciudades, y tienen una, tranquilidad mayor, con respecto, a cómo se viven las ciudades, entonces, esto va teniendo un impacto, eh, alto, en, en ser centro, de atracción poblacional, entonces, empieza a crecer, pero, entre los diferentes elementos, que se tienen que ir ajustando, en el camino, es que, inicialmente, esta zona, tiene un uso, de suelo, todavía, en su mayor parte, ejidal, entonces, en esto, bajo este régimen, de ejido, eh, muchos espacios, no se pueden, vender fácilmente, o la forma, de ir, eh, gestionando, y, y favoreciendo, que es, que la dotación, de servicios, vaya a la par, del crecimiento urbano, pues, es un poquito, más complejo, y, además, pues, Copoy, es uno de los, subcentros urbanos, más importantes, dentro de la zona, metropolitana, de, de Tuxtla Gutiérrez, y, por supuesto, con problemas serios, en el suministro de agua potable, entonces, aquí, podemos ver un poco, dentro de la República Mexicana, al sureste, tenemos a Chiapas, dentro de Chiapas, bueno, un poquito, en el centro, no, noroeste, eh, tenemos la zona, eh, metropolitana, de Tuxtla Gutiérrez, y al sur de esta zona, justo está Copoya, aquí, en color rosa, si es que, se logran distinguir también, los colores en su pantalla, y otros datos importantes, de esta zona, es que, eh, nada más, un poco, para tener el referente, y los contrastes, drásticos, que se padecen en, no solo en Copoya, sino en Chiapas, en general, en algunas estadísticas, del 2015, la cobertura de agua potable, para el estado de Chiapas, era del 90%, si esto fue en 2015, es casi un hecho, que ahora, en el 2023, pues, la cobertura es de más del 90%, pero, eh, aquí hay una, señal de alerta importante, que también, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, el hecho de que, en el país, haya, un porcentaje, alto, de cobertura de agua, perdón, de la red de agua portable, no necesariamente, es un reflejo, de que el agua, esté corriendo, por esa tubería, para que llegue a la población, a la cual, se está destinando, si hay infraestructura, pero, no necesariamente, es, se puede hacer un equivalente, en términos de acceso al agua, ajá, en el caso de Chiapas, menos del 50% de la población, tiene acceso al agua, estos son datos del 2021, eh, en algunas comunidades, fuera de la zona metropolitana, y este es el caso de Copoya, la población dice recibir el servicio, a través de la red de agua municipal, cada 15 días, y no es que, o sea, cada 15 días, es probablemente un día, algunas, que estén más, cercanas a la fuente de agua, probablemente dos, el resto de la semana, ya no tienen, agua corriente, en las tuberías, que llegan a su vivienda, por lo tanto, las personas, que viven en esta zona, pues se vieron, en la necesidad, de crear un patronato, del agua, eh, como, es decir, eh, autoorganizarse, para gestionar estos, los recursos, que llegan a tener, que además, eh, en la zona, de Chiapas, la cantidad de lluvia al agua, es, es importante, de todo el país, el estado de Chiapas, aporta el 30% del agua, eh, del agua dulce, que puede ser utilizada, para consumo humano, desafortunadamente, bueno, el agua no necesariamente está, donde están las mayores, eh, y más grandes zonas, urbanas, o metropolitanas, y tampoco se reparte, de manera equitativa, ajá, y, y bueno, aunado a eso, también algunas estadísticas, de acuerdo al, INEGI, eh, se llega a perder, agua, para consumo humano, en fugas, en, en Chiapas, bueno, por cuestiones, económicas, y deterioros, y mal, eh, mantenimiento, de, de la infraestructura, pues, entre 50 y 70%, se estima, que se pierden fugas, entonces, bueno, esto de alguna manera, nos deja ver, una fotografía, con, un desabasto importante, insuficiencia, de agua potable, para la población, pero, si cuentan, con fuentes de agua, para lo cual, la población, se organiza, para buscar, adaptarse, y tener acceso, a este recurso, aunque en el camino, también ha habido, algunas, eh, desigualdades, importantes, y un conflicto interno, entre diferentes tipos, de autoridad, ajá, entonces, eh, perdón, por ahí, el cambio, que no me había dado cuenta, entonces, aquí presento una, una, en, en pocas imágenes, un poco, de cómo está conformado, Copoya, entonces, en Copoya, se ven, pues, sí, una zona, en crecimiento, se puede decir, que es una zona, periférica, pero a su vez, es uno de los centros urbanos, suburbanos, más importantes, eh, que están alrededor, de Tuxtla Gutiérrez, de la capital del estado, eh, vemos, eh, tanto calles, sin pavimentar, pero a su vez, esto es un reflejo, de la infraestructura, que puede haber, ¿no? Algunos autores, de estudios, que han hecho, en el Instituto Mexicano, de Tecnología del Agua, mencionan, que la presencia, de, tinacos, piletas, tambos, cubetas, para recolección, y para almacenamiento de agua, de alguna manera, son un reflejo, de la baja calidad, en el servicio, y bueno, a lo largo de diferentes zonas, en México, se, se llega a ver, y en el sureste, bueno, de manera particular, es mucho más acentuado, eh, hay presencia de tinacos, hay infraestructura, poco, eh, poco favorable, para almacenar grandes cantidades, o para distribuir a una mayor cantidad de población, hay otros espacios más urbanizados, pero de alguna manera, la insuficiencia, de agua a través de la red, es grande, y, eh, aquí un ejemplo de, eh, las oficinas, y de las autoridades, y cómo la población se ha ido organizando, para poder hablar de este tema tan crucial, que es el agua potable, en las viviendas, el patronato, trabaja junto con la oficina ejidal, discuten ahí temas, sobre cómo se da la gestión, quién asume qué papel, pero, ellos son un poco más independientes, del organismo operador, y del, del municipio, que a través de regidurías de agua, se encarga de esta asignación, la, lo malo de todo esto, es que quienes reciben, reciben los perjuicios, o los beneficios, de las decisiones, finalmente, es la población, eh, porque, lo veremos un poquito más adelante, porque, por el agua que llega a través de la red, que es uno o dos días a la semana, cada quince días, ellos sí tienen que, asumir el costo, de, de, del servicio municipal, la realidad es que tampoco reciben, el agua, no siete días, no veinticuatro horas, y a su vez, tienen que adaptarse, y conseguir agua, por diferentes medios, algunos a través de pozos, y otros comprando, agua, por medio de pipas, para lo cual, tienen que hacer un gasto extra, eh, para pagar, esa agua, que además no pueden comprar, la pipa de diez mil, quince mil, o veinte mil litros, entonces, tienen que organizar, entre, la pequeña colonia, entre, la calle, para cada uno, llenar los pocos, eh, reservorios, para, para almacenar agua, y poder utilizarla, entonces, en este lugar, se utilizan, eh, más bien, se han identificado, cuatro tipos, de gestión diferente, uno de ellos, el municipal, el otro, el que tiene que ver, por medio de, la comercialización de agua, es decir, la venta de agua en pipas, los, el otro, es el sistema, administrado por la comunidad, que es el patronato, eh, que trabajan junto con el ejido, y de alguna manera, pues, es el comité comunitario, que ellos conforman, entre miembros de la comunidad, y, pues, las personas, que llegan a tener, eh, le llaman ellos, pozos de traspatio, o, lo que conocemos como honorias, o esos pequeños pozos, esas pequeñas fuentes de agua, que se tienen al interior, de una vivienda, ajá, en, en los patios, en la parte trasera, y que no necesariamente, está, eh, reconocida, por, las autoridades, eh, federales, no por eso estoy queriendo decir, que actúan de manera ilegal, porque no, antes de que en México, se aceptara, que, y, se iba a instalar una red de agua potable, era la forma tradicional, de manejarla, y de abastecerse de agua, en muchos casos, se quedó, porque, no era tan eficiente, el servicio municipal, entonces, el modelo municipal, que está conformado, por regidurías, lo representa, la autoridad municipal, el ayuntamiento, y ellos, se encargan, eh, se tendrían que encargar, de un concepto completo, de, en la dotación de agua, ¿no? La dotación, administración, mantenimiento de la red, y el cobro por el servicio. Por otro lado, los que solamente, se dedican a la venta de agua, que en este caso, son las pipas, pues, es un sistema, a veces es, eh, netamente, privado, pequeños productores, que venden, que compran agua, a, los que tienen concesión de pozos, y la revenden, a los usuarios, pero, en otros casos, son los municipios, los que, eh, compran el agua, y le abastecen, digamos, que de manera gratuita, a la población, bueno, gratuita, porque ellos ya pagaron el servicio, pero es, ya no les hacen algún cobro extra, aunque nunca falta en la práctica, quien se quiere pasar de listo, y los mismos piperos, a veces, le cobran a la población, un extra, como para llenarles, los tinacos, o las piletas. Eh, también, estaba el sistema administrado, por la comunidad, en este caso, la forma de organizarse, es por usos y costumbres, eh, en donde, la parte del Estado, no participa, dentro de esta gestión, sí sabe de su existencia, pero no hay algún documento, en el que diga, ah, pues existe, eh, para tal comunidad, en este caso, para Copoya, va a ser el patronato, el que se haga cargo, más bien, ahí buscan, delegar, quien asume, qué responsabilidades, y, la infraestructura, que utilizan, muchas veces, es la que, se construye, a través de faenas, es decir, a través de trabajo colectivo, de los habitantes, de la comunidad, algunas de ellas, ya estaban instaladas, previamente, y bajo acuerdo, pues se utiliza esa, pero, eh, bajo esta forma, de sistemas, administrados, por la comunidad, se tienen, a los comités comunitarios, o a los patronatos, como en el caso de Copoya, y bueno, los pozos de traspatio, que ya son, eh, estas fuentes, de agua, que, pues de alguna manera, pertenecen, a una familia pequeña, y son ellos, que la utilizan, para autoconsumo, toda esta discusión previa, bueno, es parte de, lo que, eh, dentro de las discusiones, académicas, le llaman pluralismo legal, es decir, hay múltiples formas, válidas de gestión, son válidas, porque son reconocidas, o porque son legitimadas, por la población, pero, la característica más importante, es que no necesariamente, se encuentran, eh, plasmadas, de manera escrita, o no necesariamente, hay autoridades oficiales, que las reconozcan, pero no por eso, dejan de ser válidas, ajá, tienen sus propias autoridades, que pueden ser, eh, personas, de la misma población, son reconocidas, son válidas, son legítimas, y las decisiones, que se llegan a tomar ahí, también pueden ser, por consenso, de una mayoría, en votación, en una asamblea comunitaria, estas otras formas, válidas de gestión, pueden tener diferente origen, puede ser, por medio de un origen religioso, puede ser, algunas de ellas, porque nacieron, y son escritas, son, eh, provienen del Estado, otras son válidas, porque llevan, se llevan a cabo, por usos y costumbres, o porque son tradicionales, porque de manera, histórica, ya se han venido, eh, practicando, de alguna manera, en específico. Y, otra partecita importante, y parte de este complejo, espero no, eh, revolverlos muchísimo, pero retomo la parte, de los sistemas, los sistemas socioecológicos, en la cual, eh, nos dice que una de sus propiedades, más importantes, una de las propiedades, más importantes, de los sistemas socioecológicos, es la capacidad adaptativa, es decir, la capacidad de adaptación, de la población, o de los sistemas, a enfrentar un cambio, sea pequeño, o sea brusco, ajá, a estos cambios, les llaman perturbaciones, no necesariamente, en un sentido negativo, pero, se presenta alguna situación, alguna contingencia, y la población, tiene que hacer cargo a esto, así que, una vez que, se identifican los cambios, y se analizan las opciones, entonces, el siguiente paso, o el paso inmediato, es adaptarse a ellos, y a esta adaptación, es a lo que se le llama resiliencia, a esta capacidad, para sobreponerse, a estos cambios, a estas perturbaciones, y claro, que en el íntero, en cada caso, hay umbrales, que permiten, que sea más fácil, de sobrellevar, o menos fácil, pero, cuando llega a haber, una transformación, un cambio, muy drástico, que implica, un cambio total, en un sistema, entonces, estamos hablando, de transformación, y ante ello, también, la población, o los sistemas, tienden a adaptarse, ajá, la transformación, es esta habilidad, para crear, nuevas interacciones, incluso, cuando el sistema actual, ya no es viable, es ver, como, hacia dónde se mueven, y poder hacer, nuevas adaptaciones, a los estilos de vida, para autoorganizarse, para aprender, para adaptarse, y para transformarse, en las distintas esferas, en la parte social, en la parte política, en lo económico, etcétera. bueno, de los ejidos, ya habíamos hablado, un poco, pero, una parte, importante, a resaltar, dentro del ejido, de Copoya, que finalmente, todavía, tiene, esta categoría, si bien es cierto, es, es una localidad, pero en términos, escritos, el estado, nación, lo reconoce, como, como un ejido, y parte de las dificultades, a las, o de los grandes problemas, a los que se han enfrentado, algunos ejidos, con crecimiento urbano, importante, es que, este crecimiento urbano, no necesariamente, se refleja, en la calidad, en los servicios, que la población recibe, y el de dotación, de agua potable, es uno de ellos, hay un desajuste, importante, o una carencia importante, en el suministro, de agua potable, en la calidad, del servicio, a veces, incluso, en la calidad del agua, en los precios, de uso de suelo, en el valor, en el valor, en el valor, catastral, del lugar en sí, se utilizan más, se utilizan más recursos, de estas zonas, que lo que, proveen, en la parte administrativa, ¿no? Por eso es que, al estado, le generan muchos, problemas, y todavía, muchas situaciones, que se tienen que, ajustar, dentro de este tipo, de espacios, y porque, dentro de esto, también se tiene que, entender muy bien, quiénes son, los diferentes actores, que están, participando, dentro de estos espacios, es decir, los usuarios, autoridades, autónomas, autoridades, que provienen del estado, el sector, privado, etcétera, etcétera, entonces, ¿quiénes tienen ciertos derechos? Bueno, retomo un poco, un par de diapositivas antes, y comentaba, que, parte del, problema, que enfrenta la población, en los ejidos, en México, es, esta estructura, que aún, va retrasada, comparada, con el ritmo de crecimiento, de la población, en donde, uno de los impactos, más importantes, se tiene, tanto en las fuentes, como en el abastecimiento, y en la dotación, de agua potable, para la población, residente, en estas zonas, de tal manera, que hay, una complejidad, seria, en cuanto, a quien, tiene los derechos, diferentes tipos, de derechos, derechos de acceso, de uso, derechos de propiedad, y en ello, también entran, conflictos, con, con los diferentes tipos, de autoridades, y en el caso, de Copoya, mencionaba, que el servicio, el servicio de agua potable, es uno de los retos, más grandes, que enfrenta la comunidad, que está creciendo, y que el ritmo de crecimiento, es muy grande, pero no por eso, recibe los mismos beneficios, en términos de servicios, públicos urbanos, que recibe, la zona metropolitana, de Tuxtla, y, si hay, diferentes rubros, a considerar, para que haya, mejorías, sin embargo, ante estas, carencias, y ante esta situación, y ante esta realidad, que enfrenta la población, lo que han tenido que hacer, es, buscar adaptarse, y transformarse, transformar, las prácticas, para, autoorganizarse, y para poder, finalmente, tener acceso, a un recurso, vital, porque con este, se satisfacen, no solo necesidad, necesidades vitales, para beber agua, para cocinar, también necesidades, de limpieza, higiene, etcétera, todo lo que sabemos, ya en este, en este grupo, y todos los integrantes, de la red, que nos dedicamos, a estudiar, temas de agua, y de acceso al agua, todo, para todas las actividades, que se llega a necesitar, el agua, para consumo humano, y lo que es, lo que sí sucede, es que, en Copoya, así como en muchas otras, comunidades de México, el continuo, que frecuentemente, se observa, es la presencia, de pipas de agua, la comercialización, de agua, en pipa, para, para llenar, reservorios de agua, no, tinacos, piletas, cisternas, tambos, botes, etcétera, y de ello, la población, ir, de alguna manera, solventando, sus necesidades, con decisiones, tomadas, al interior, de la comunidad, porque la realidad, es que el servicio, de agua potable, a través de la red, no es, la eficiencia, andando, entonces, bueno, parte de esto, la venta de agua en pipa, es un continuo, también, cavar pozos, de traspatio, como lo llaman, en Copoya, o en Chiapas, tener estas norias, para abastecimiento, o autoabastecimiento familiar, es súper importante, aunque tengan que cavar, varios metros, de lo profundo, hacia lo profundo, ¿no? Entonces, lo que también, he visto dentro de todo, este complejo, es que, pues, como población, como ciudadanos, como académicos, y por supuesto, dentro de las políticas, para las autoridades, formales, es importante, ir generando, diferentes instrumentos, de gestión, para que, en términos, socioecológicos, o sea, en estos cambios, que hay, dentro de los paisajes, rurales, que se van urbanizando, haya habiendo, vaya habiendo, cambios, sanos, óptimos, dignos, sobre todo, para la población, de ese lugar, y con calidad, no solo calidad, en un servicio, sino también calidad, en el agua, en sí, porque muchos, directamente, consumen, esta agua, y en otros muchos casos, la dividen, o sea, hay agua, que llega, a través de una red, que solo sirve, para limpieza, de patios, zonas habitacionales, viviendas, pero tal vez, no para consumo humano, también es importante, ir teniendo calidad, en, en, en el agua, y en los servicios, y sobre todo, pues con una responsabilidad, social y ambiental, ¿no? Yo creo que la población, conoce muy bien, qué es lo que hace, cómo lo hace, para cuidar sus recursos, pero esta interacción, ya entre diferentes, autoridades, formales, no formales, es donde, aún se necesita, mucho diálogo, para ir, trabajando de la mano, yo les agradezco muchísimo, y bueno, ahorita dejo, dejo aquí, esta presentación, les agradezco su tiempo, el haberme escuchado, y por supuesto, atenta, a la, la discusión que haya, a partir de ahora, gracias. Muy bien, si puedes retirar, la, la compartida de, imagen, para ver a las personas, listo. Bueno, queda abierto entonces, para preguntas, comentarios. adiós. Bueno, hola, soy Carolina, ¿qué tal Carolina? qué gusto. Muy bien, Citiali, Citiali, quiero primero, agradecerte, por la presentación, siempre es muy bueno, conocer, las experiencias, otras experiencias, de otros lugares, uno encuentra, muchas coincidencias, con, las realidades, también en los distintos países, ¿no? entonces, allí, hay algunos aspectos comunes, y otros, otros, en los cuales sí se podría diferenciar. Una de las cosas, Citiali, que a mí me llama, digamos, la atención, o que me gustaría mandar un poco, es que tú hiciste mucho énfasis, en el tema de la, de la importancia de la adaptación, en los sistemas, socioecológicos. Entonces, en esta gestión comunitaria del agua, ¿cómo podría, cómo verse esa adaptación, entre los elementos sociales, y ecológicos? Sí, muchas gracias, sí, 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 definitivamente, podemos hacer las preguntas de a una, o juntar varias, porque hay otra mano, como tú quieras, Citiali, como tú quieras. Sí, adelante, podemos juntar otra, y comento. Listo, entonces le damos la palabra a Clara, para avanzar. Hola Clara. Hola Clara. ¿Sí se escucha? Sí. Ahora sí. Citiali, muchas gracias por la presentación. Yo una cuestión, bueno, llama mucho la atención, esta reducción del acceso, al agua potable, precisamente por las mayores presiones que se tienen, o esta migración que estamos viendo en todo el país, de zonas urbanas, rurales, y que eso, pues se hace sin planeación, y finalmente afectando este abastecimiento. pero en cuestiones también de acceso a agua segura, creo que allá también hay severos problemas, entonces no sé si nos podrías comentar también eso en torno al acceso, pero también considerando si es agua segura la que se tiene o no. listo. listo. Sí, no sé si alguien más tenga alguna pregunta o comento sobre estas dos inicialmente. Por ahora comenta y seguramente aparecerá. Yo tengo, yo tengo una después. Muy bien, listo. Sí, pues dando respuesta a estas dos preguntas, tomo primero la de, la primera pregunta sobre la importancia de la adaptación en esta zona. Sí, efectivamente lo que se ha observado con el trabajo que hemos hecho y, y a través de la historia y estos procesos de crecimiento que ha tenido Copoya, me parece que la adaptación, aunque todavía en términos urbanos no sea tan notoria, sí facilita y sí beneficia a la población en términos de acceso. Es decir, hay pros y contras, no? La adaptación les ha permitido tener agua en términos prácticos y en términos estrictos. No tener que padecer periodos prolongados sin un recurso, sin el servicio de agua potable que pueden utilizar también para, para consumo humano, para las actividades del día a día, para actividades incluso, cómo le llaman de, de tener pequeños sembradíos, es que no, no son sembradíos porque no estoy hablando a nivel agricultura en un espacio abierto, sino algunos de ellos crían algunos animales pequeños en el traspatio y también llegan a tener algunos productos al interior de su casa. Esta no es agua para riego, pero bueno, la mayor ventaja de esta adaptación de la población y a tener que hacerlo por su cuenta y a generar estas formas de organización autónomas, es que sí les permite disponer de un recurso, en este caso, del agua. Sí han tenido que organizarse, que hacer faenas o trabajos colectivos, sí han tenido que hacer gestiones colectivas, que enfrentar de manera colectiva también algunos conflictos con otras autoridades, pero lo resuelven. Quizás no es la mejor manera, pero, pero en el corto plazo, ellos logran tener acceso al agua, ya sea por medio de pipas o por los famosos pozos de traspatio. También hay inconvenientes y uno de los grandes inconvenientes es que en términos de esa relación con el gobierno, de alguna manera el gobierno va lavándose un poco las manos y dejando que fluya y que se autoorganicen, pero eso no significa que también provea algunos apoyos más para que ellos puedan, para que a ellos se les facilite una instalación mejor en términos de red de agua potable. Sí tienen que ir haciendo los ajustes correspondientes cuando, ya sea para darle cierto mantenimiento o cuando hay fugas, repararlas, pero de alguna manera ellos logran solucionar el problema. Como es una comunidad que está en crecimiento, pues todavía se observa, se observan todos aquellos problemas como zona periférica, aunque la cercanía con la zona metropolitana no es tanta. Me parece que en términos de minutos y serán 20 minutos, son pocos kilómetros, pero me refiero en términos de tiempo y ese es un referente raro en México, que muchas veces no medimos tanto las distancias, porque en distancia es corta, pero el tráfico hace complicado el tránsito. Entonces están muy cerca, está justamente al sur de la zona metropolitana, pero con diferentes problemáticas de una periferia, como si estuviéramos hablando de un espacio mucho más alejado. Y más bien la importancia mayor, más bien continuando con las ventajas, no solo que tengan acceso al agua, sino que también para la población que habita en esas zonas y que es oriunda de estas zonas, ellos identifican como un gran beneficio el poder decidir sobre el uso y sobre la forma de utilizar los recursos del territorio en el cual habitan, porque esto les da de alguna manera sentido de pertenencia, esto expresado por la población del lugar. No nada más aquí lo he visto, sino en otras comunidades de diferentes estados. El sentido de pertenencia, de acuerdo a cómo ellos lo expresan, como que les ayuda a, dicen, echar raíces, como tener cierto arraigo al territorio en el cual habitan. Entonces esa es otra. Y de acuerdo a la segunda pregunta que hace Clara, pues también en términos de agua segura, sí, en esta zona se puede decir que segura, en los alrededores, pero sobre todo en la zona de Tuxtla, aunque también hay algunas industrias, el agua que se utiliza es diferente y los pozos que cavan dentro de esta zona todavía tienen la calidad de potable, por decirlo de alguna manera, para más bien la calidad como agua segura para ser consumida por los seres humanos. Esta no tiene contaminantes mayores que los de, más bien no tiene contaminantes en términos de materiales pesados, metales y esas cosas, porque no hay industria justo en esta población. Gracias, y hay dos preguntas. Bueno, una la leo yo, porque Alberto no tiene una buena conexión, la leo, y luego le doy la palabra a Antonio, que te quiere hacer una pregunta, un comentario. Alberto, entonces pregunta, te felicita por la presentación, y dice que agradecería si pudieses hablar sobre las estrategias de construcción de colectivos, más allá de los elementos religiosos, tradiciones, etc. ¿Podemos pensar en estrategias para construir grupos colectivos que estén tomando lugar allí? Es un poco la pregunta de Alberto, y luego, y te paso ya la pregunta, le paso la voz a Antonio para que te haga su pregunta. Antonio. Sí, y muchas gracias, felicidades, y por la presentación, un caso muy, muy interesante. Yo te quiero preguntar sobre, sobre la metodología que empleaste para, para hacer este, para recopilar la información, ¿no? ¿Cómo la relacionaste con, con los sistemas socioecológicos? Y, y a partir de eso, ¿cómo fuiste construyendo tus categorías de análisis? y todo, si, si nos pudieras comentar un poco sobre eso. Sí. Muchas gracias. Si quieres hay una más y la paso. sí. O preferís a estas dos y luego la. No, bueno. Podemos, voy a escuchar las tres y ya las conozco. Ok. Entonces, María Guadalupe, te doy la palabra. Muchas gracias. Gracias, Tlali, por compartiéndonos este caso, también muy interesante aquí en México. A mí me gustaría hacerte una pregunta sobre la perspectiva, digamos, regional que tiene la comunidad, si tienen o cómo interpretan la relación, digamos, de este sistema socioecológico a nivel de cuenca, si tienen un trabajo colectivo con otros municipios cercanos, con otras comunidades, si entienden que hay algún problema de un municipio también vecino o alguna comunidad vecina que esté afectando, digamos, los niveles de agua, la calidad de agua. Es decir, si tú has logrado encontrar una visión más regional, una visión más integral por parte de la comunidad en relación a los otros territorios que están cercanos o que son vecinos a ellos. Muchas gracias por tu presentación muy interesante. Muchas gracias. Qué interesantes preguntas, pues todas, siempre es un reto. Intentando, a ver, contestaré así como me fueron haciendo las preguntas. Primero la de Alberto sobre las estrategias de construcción de colectivos. Bueno, de acuerdo a este caso en particular, originalmente no se tenía un colectivo. Digo originalmente, me refiero a quizás hace unos 10 años cuando la población, sí, empezaba a crecer y la población de Copoya era la población de los habitantes que habían nacido, bueno, que habían crecido ahí, que los abuelos le heredaron a los hijos un pedacito de tierra y que a su vez los hijos hicieron ahí sus casas y fueron subdividiendo los espacios. Entonces, eran los mismos miembros de la comunidad los que habitaban en este espacio. Sin embargo, conforme se fue expandiendo la zona metropolitana, la zona urbana en Tuxtla Gutiérrez, no faltó que entraron grupos de poder, algunas inmobiliarias, algunos otros, también personas al interior empezaron a vender espacios un poco más grandes y aunque en teoría el ejido no se puede vender en algún momento en México, fue en el bueno, fue con el presidente, expresidente Carlos Salinas de Gortari, hubo algunas reformas y en términos de estos espacios ejidales sí se permitía subdividir, aquí me falta un poco más experiencia en qué aspectos sí estaban permitidos y otros no, pero bueno, de manera legal sí se podía subdividir y de alguna manera vender, pero todavía no se podían generar, ¿cómo se llaman estos? los títulos de concesión, no títulos de concesión, como el documento legal que acredita que tienes la propiedad, ¿no? Se reconocía como zona ejidal, sí con una subdivisión, bueno, en lo que se iban haciendo los ajustes, ya aquí en términos de años, no lo tengo en este momento tan claro, entonces hasta ese momento solamente era el gobierno municipal el que se encargaba de hacer la provisión de agua a través de una red, sin embargo empezó a construirse y había tanques, se construían tanques porque la zona de Copoya está un poquito más alta, tiene una mayor altitud que la zona urbana y la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, está ochocientos y tantos metros sobre el nivel del mar, pero aún así el atractivo de esta zona es que tenía temperaturas más frescas, tenía un mejor clima comparado con el de Tuxtla Gutiérrez que además pues al ser una zona muy urbanizada la isla del calor en verano hace que las temperaturas se perciban aún mayores por la plancha de cemento, entonces hubo cierta migración hacia afuera y a partir de ahí el digamos que este desbalance entre el agua que podía proveerse a la población a través de la red pues ya se redujo y entonces empezó a haber también inconsistencias y es en esta pandemia fue en esta pandemia que la población empezó a sentir este con mayor fuerza estas inconsistencias entonces ya no toda la población recibía el servicio o muchos llegan a vivir con la promesa de estos espacios mejores en la periferia o en las afueras de la ciudad pero no tienen agua potable y entonces ante una presión fuerte porque estaban en pandemia porque todos tenían que estar en casa etcétera y al no tener el suministro de agua de manera regular la población empezó a presionar a las autoridades municipales para solucionar este problema pero no obtuvieron respuesta porque muchos de ellos pues no estaban yendo a oficinas las oficinas estaban cerradas el tiempo de respuesta era muy tardado y alguna respuesta que esporádicamente y un poco aleatoria dio la población no como medida de solución sino para quitarse a la población de encima fue pues hagan un patronato entonces esta construcción de este de este grupo de alguna manera fue sugerencia del municipio pues la población tenía que de alguna manera resolverlo si intentaron verlo y en algún momento vieron que fue también la estrategia de gobierno como para que ellos les ayudaran a las autoridades oficiales a resolver un problema público entonces uno de estos grupos se generó de esta manera porque fue sugerencia y los que ya llevaban más tiempo en la comunidad de alguna manera fueron quienes tomaron la batuta expresando cómo se organizaban en otros momentos y diciendo bueno podemos formar un grupo comunitario e iban trabajando a la par con el ejido haber elegido dice esto para algunas situaciones nos organizamos pues sí de manera autónoma ya ellos iban platicando tuvieron múltiples asambleas a lo largo de la pandemia y lo que vieron es que les resultó más más favorable autoorganizarse y tomar ellos sus propias decisiones que intentar hacerlo mixto bajo la orden directa de las autoridades municipales entonces de esta manera la población creo que fue aprendiendo un poco de cómo podían autoorganizarse aunque tampoco implicó que eso que se construyeran muchos más grupos pequeños para abordar ese tema o sea el problema fue el del agua y se organizaron para ello no hay otras organizaciones para el agua con respecto a otros colectivos sí hay otros grupos autónomos pero esos ya netamente son con la parte religiosa como se observa también en muchas otras comunidades pero eso ya nada más con fines sí con fines religiosos tener algún puesto público que probablemente más bueno un puesto no público un puesto dentro de la estructura de poder religiosa que les da cierto estatus para tomar decisiones fiestas patronales etcétera pero no para tomar decisiones sobre el agua y en el caso de Copoya aunque si hay dos tres personas que trabajan junto con autoridades ejidales solo para ver este temas de donde se abren los pozos y demás las decisiones directas las asumen con el grupo poblacional ya sin involucrar muchas más autoridades y más población fuera de la localidad hay otras otras pequeñas localidades vecinas y en ellas tienen algún grupo comunitario que también organiza su propia agua pero es otro pozo aparte la comunidad se organizó y en esto lo que sé es que decidieron hacerlo de manera autónoma para evitar complicar más las cosas porque en la pandemia si les resultó les resultaba con mayor dificultad tener comunicación con autoridades del estado y resolver el problema y entonces como en muchos casos cuando intentaban hacer eso o no tenían respuesta o los mandaban a otra oficina o los mandaban a buscar a otra persona y esa otra persona a su vez no aparecía o no le encontraban o no les respondía entonces de manera directa ellos buscaron tener esta facultad para auto organizarse y tomar decisiones para resolver el mayor problema que les aquejaba que en este caso era tener agua potable para consumo humano bueno no sé si quede respondida a esta pregunta pero si no ahorita lo discutimos y más bien aquí me gustaría abrir la pregunta para que si más adelante pudieras platicarnos un poco sobre esta experiencia que tú tienes sería muy enriquecedor con respecto a la segunda pregunta sobre la parte metodológica que pregunta Antonio aquí me gustaría dar un crédito más ahorita yo estoy exponiendo pero esto lo estoy haciendo con otra colega justo ella trabaja en la universidad de Tuxtla Gutiérrez entonces la experiencia que ella tiene desde el ámbito de políticas públicas y la parte de uso de imágenes satelitales de paquetes y software computacional el QG y el ArcG y todos estos ella ha apoyado mucho con la cartografía de la zona para identificar la parte histórica del crecimiento urbano en diferentes décadas cómo está hasta ahora y dónde se encuentran esas zonas con mayor problema de agua se han hecho recorridos en campo recorridos en la zona revisión de literatura y aplicación de algunas encuestas pero aquí sí debo decir en el caso bueno en mi caso yo estoy más lejos de Tuxtla solo he apoyado con trabajo en campo recorridos en campo y algunos grupos de enfoque y en el caso de ella además tuvo la posibilidad de estar en algunas asambleas comunitarias pues eso con la experiencia y ahí sí la poca literatura que hay con respecto a este tema porque no hemos encontrado mucha que publiqué sí sobre estos temas de eso sí hay un poco más de literatura pero no sobre el caso específico de Copoya prácticamente se está construyendo con muy poca información y eso sí con el uso de de información estadística y y con y desde campo desde desde cero prácticamente y para la tercera pregunta de Guadalupe hablar un poco de esta perspectiva regional y más integral lo que puedo decir aquí es que la población y los grupos que se formaron para integrar este comité comunitario este patronato que en algún que está que funciona más como como comité comunitario más que como patronato si en algún momento tuvieron la necesidad de contactar a los comités vecinos para preguntarles un poco de su experiencia en cómo se organizaban para pues para hacer esta para las gestiones para abastecer de agua potable abastecerse de dónde cómo lo hacían y más bien fueron las experiencias positivas de estos grupos las que les llevó a sugerir que se hicieran más pozos de traspatio quienes pudieran y que quienes tuvieran los conservaran pero el problema no está resuelto al cien por ciento o sea yo creo que todavía hoy en día podría decirse que la población está en ese proceso de adaptación y de construcción de los mecanismos que mejor le funcionan a esta comunidad y parte de ello es que todavía están recurriendo a la compra de agua en pipas todavía la infraestructura hidráulica no es suficiente para bombear el agua a todas las zonas y para tener constancia en el servicio porque al estar interactuando a dos autoridades diferentes o sea por un lado las autoridades municipales con la red de agua potable está muy abandonado el caso y entonces por medio de esa red solo se recibe una vez a la semana máximo dos días pero después hay un tiempo en el que no y bueno las razones son muchas a veces por cuestión presupuestal a veces por cuestiones eléctricas a veces no sé siempre siempre hay hay como y como están como hay una desproporción e inequidades fuertes en estos estados del sureste mexicano entonces tampoco se les presta suficiente atención por parte de otras autoridades ya no las municipales el estado hay muchas comunidades que están semi abandonadas en términos de decisiones y de políticas públicas que los mayores beneficios finalmente se quedan en la capital o en la zona metropolitana más grande no en estos espacios entonces de ahí también esa necesidad para organizarse pero tampoco se han formado colectivos mayores más bien lo que a nivel regional o la perspectiva regional que pueden tener los habitantes de Copoya es sí con las localidades vecinas para aprender un poco de algunos casos de éxito que lleguen a tener y también para de alguna manera hacer una fuerza que pueda ser contraparte cuando llega a intervenir el estado con algunas decisiones porque al final están dentro de un mismo entorno geográfico aunque cada localidad se administra de manera independiente entonces bueno a nivel cuenca ahí sí te podría decir que no tengo conocimiento cómo es que lleguen a gestionar el agua porque las comunidades sí sé que se organizan de manera independiente pero estas comunidades están dentro de la misma cuenca entonces las decisiones son independientes y no necesariamente contribuyen en una lógica de cuenca creo que ahí más bien el trabajo que se ha hecho a nivel cuenca es pues para contribuir en términos estadísticos pero es que ahí ya es otra institución la que llega a hacerse cargo de ello para cuantificar para saber qué decisiones se toman en un territorio geográfico a nivel cuenca sobre el agua que ingresa de esta zona el agua que precipita pero no tanto para administrarla porque mucha de ella escurre hacia las zonas bajas y las zonas bajas son hacia Tuxtla Gutiérrez y hacia el cañón del sumidero y el cañón del sumidero ahí está una presa hidroeléctrica entonces yo creo que a nivel cuenca o a nivel regional lo que se observa y lo que se trabaja es esa agua que va hacia los proyectos más grandes no a pequeña escala a pequeña escala quedan más olvidados y entonces por eso es que ellos buscan resolverlo de manera más independiente porque el tiempo de respuesta es mucho mayor por parte de las autoridades Gracias Citlaly hay una mano levantada de Cipriana Cipriana puedes hablar Hola sí ay hola Citlaly oye pues muchísimas gracias yo te felicito mucho me parece que hay muchas coincidencias en tu trabajo y nos das muchos elementos ¿no? de justo yo algo que quería preguntarte era esta parte de de aquellos elementos emergentes como lo que ya platicaste estos elementos que con tu visión del sistema ¿no? se pueden visualizar claramente que que existen otros procesos en el inter que van cambiando las relaciones de organización de estas comunidades y ahorita creo que lo expresaste muy claramente como estas comunidades se van relacionando ¿no? se van organizando de diferentes formas a partir por ejemplo de un proceso como fue este el COVID o como fue esta epidemia que tuvimos y que hizo que cambiaran muchas formas yo me preguntaba si si la organización o sea si ustedes han visualizado que la organización ya existía o sea si ya existía esa organización o si realmente esta organización se gesta a partir de este fenómeno porque tú nos has platicado mucho de este fenómeno y claro está que esto plantea el proceso de adaptación de las organizaciones o sea el cambio que ellas están dando para acceder al agua pero yo me yo me pregunto si la organización ya estaba dada es decir ya ya había un componente importante de cuestión o de o de que estas organizaciones ya tenían estos elementos y que a partir de este proceso de este fenómeno que se da lo que hace es que se hace más fuerte o no sé esa es esa es mi idea y bueno pues agradecerte mucho mandarle saludos acá de parte de la doctora Alejandra que hemos tenido mucho trabajo y bueno ya gracias muchísimas gracias gracias también por por todos los saludos y gracias por la pregunta también interesante igual que que todas pues mira lo que podría yo ahondar un poquito más en con respecto a tu pregunta es que ya había cierta organización y la población ya tenía la necesidad de resolver un problema que es el del suministro de agua potable entonces pequeñas coincidencias pláticas ya la sabía todavía no se habían organizado de una manera un poco más no estricta pero más colectiva o para formar un grupo en sí siempre había quienes tomaban un poco la batuta para ir a hablar con las autoridades sin embargo sí fue el detonante fue la pandemia de alguna manera la necesidad del confinamiento más la necesidad de tener recursos el recurso hídrico suficiente en la vivienda puesto que muchos no estaban saliendo algunos y dentro de de este espacio geográfico que es Copoya pues igual también salían ¿no? muchas personas salían a trabajar a otras casas directamente Copoya pues no es un centro receptor de población en términos laborales sí en términos habitacionales pero entonces más bien la población salía a trabajar y después regresaba o muchos de ellos se quedaban ahí en la pandemia con el confinamiento lo único lo que hizo fue que los que sí tenían un empleo seguro bueno se quedaban en casa y los que no tenían un empleo seguro eran quienes tenían que salir porque en el día a día se ganaban pues tenían un ingreso para después poder proveerlo al interior de su de su hogar ¿no? para su familia entonces este detonante serio importante en Chiapas en México y a nivel global sí hizo que el grupo se organizara de una manera más estructurada la 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 instrucción por parte de las autoridades formales fue formar un patronato sin embargo la población en algún momento se dio cuenta que no les convenía formarlo o estar realmente trabajando solo con el patronato porque lo interpretaban como es una manera de hacer el trabajo que le corresponde a las autoridades pero lo tenemos que hacer nosotros sin un pago entonces no es justo y lo que hicieron fue ok sí se formó ese patronato que a la par iba a trabajar con un poco de la mano con el comisariado ejidal para cuestiones de territorio ¿no? no tanto para tomar decisiones pero para fines del servicio de dotación de agua potable o de ver cómo y de dónde obtenían recursos hídricos ahí se formó con ese fin solo para agua potable y ahí y si se ayudaron de las experiencias que pudieron haber tenido localidades vecinas para solucionar este problema que en el caso de las comunidades vecinas no detonó en la pandemia ellos de tiempo atrás ya habían venido organizándose de esta manera y de alguna manera autogestionando los recursos con los que contaban en esa población que en muchos casos es a través de un pozo y de ahí la extraían y bueno de ahí se organizan según lo que convenga a cada comunidad y en el caso de ellos pues todavía están en ese proceso pero sí se creó a partir de una necesidad ajá todavía están en ese proceso porque como ha sido uno de los centros receptores de población con fines habitacionales la zona urbana crece con mayor velocidad que la velocidad a la cual se soluciona el problema eso sí es una realidad entonces parecería como que no se soluciona pero es más bien que sigue creciendo y la necesidad también aumenta muchas gracias gracias marcelo levantó la mano marcelo hola gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la presentación gracias citarle yo soy de Brasil entonces conozco mucho poco sobre mi área es jurídica pero conozco mucho poco sobre la política nacional del México y yo rapidamente joguei aquí en el Google hay un programa nacional de recursos hídricos no México y el subdivide de 2021 a 2024 está en vigencia y el subdivide en varias regiones la primera pregunta que yo gustaría de hacer es como el Estado como un todo nacional y municipal está obligado ¿cuál es la legislación? ¿cuál es la este programa nacional? y la legislación obliga el Estado a prover agua a toda la población de forma igualitaria con calidad y sin intermitencia sin ese periodo de 15 días para tener acceso a agua y ahí el caso de esta pregunta sobre la situación con lo que usted dice de pluralismo legal usted citó porque si hay un conjunto de formas de socio ecológico de acessar a agua sea por la gestión comunitaria sea por el municipio por ejemplo si existe un instrumental de engenharia simple o complexo que hace acceso a agua o que por su vez tem um instrumental político y otro comunitario que es una forma más simple de acceso a agua se puede decir que hay un pluralismo de possibilidades legales de acceso a agua pero si existe una situación de ilegalidad eso no es pluralismo es importante demarcar que si existe un programa nacional un programa regional y el municipio no se organiza no tem un planejamento urbano un planejamento de acceso a agua de prover agua a todas as habitações a todas as vivendas a una situación de ilegalidad y lo que percebo en su presentación en Copoia es que hay una reacción que gestión comunitaria es una reacción a ausencia del Estado entonces quería que se fizesse un poco esa análisis de la legalidad de lo que está inclusive en términos técnicos de acceso a agua qual es el programa regional para Copoia y cuál es su leitura de esta diferencia entre lo que probablemente está en la ley que todos deben tener acceso a agua y la realidad gracias un placer estar con usted en este debate gracias como ves esteban contesto esta o vemos si si no por ahora no hay nadie por ahí agrego yo porque ya después tú puedes y ya vamos a ir cerrando en un ratito yo quería hacer dos comentarios el primero es que me hiciste revivir algunas cosas porque yo hice mi maestría en México entre 1990 y 1992 y justamente uno de los casos que comparé fue Chiapas y sobre todo anduve mucho en Tuxtla Gutiérrez no solo pero sobre todo comparé con el norte que tiene nada que ver con Chiapas y me hiciste revivir porque yo me fui en 1993 para estudiar en el Reino Unido y una amiga mexicana me mandó un mensaje diciendo te vas en un momento histórico porque el año que viene va a pasar algo en México que va a cambiar la historia cuando yo llegué al Reino Unido en 1993 al año siguiente me acordé de ella porque ¿qué pasó en 1994? se levantaron los zapatistas contra el gobierno mexicano y en protesta del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá y el tema del agua me acuerdo en los documentos zapatistas era uno de los temas principales el estado de Chiapas estaba gobernado por alguien del PRI que no era precisamente una persona muy querida por los zapatistas o por la gente progresista sin embargo el gobierno de Salinas recuerdo que no atacó como está pasando en Gaza en este momento porque según se decía la inteligencia de Estados Unidos le dijo al gobierno que no era un levantamiento terrorista que no había un intento de tomar el estado y eso es lo que quizás salvó a los zapatistas de una masacre como la que está aconteciendo en Gaza sin embargo lo que es verdad es que yo lo que vi cuando estuve haciendo el estudio era muy diferente los datos de cobertura tuyos son tremendamente distintos cuando yo hice el estudio en 1991 menos del 50% de la población del estado tenía acceso al agua formalmente pero claro después del levantamiento zapatista debe haber habido mucha inversión que se nota por lo menos en esa cobertura formal que hoy dijiste 90% me pareció extraordinario porque cuando yo fui había menos de 50 creo que era 47% cuando yo estudié en el 91 quería mencionar eso incluso pensando en los colegas de Brasil y Carolina de Colombia porque no conocen mucho de esa historia de México y Chiapas ha estado en el centro hay algún libro que se ha escrito sobre Chiapas que dice que ahí nunca llegó la revolución mexicana entonces quería que tú digas un poquito más sobre eso porque justamente esa complejidad que tú tienes en tu marco teórico conceptual debe incluir la parte histórica diría yo no lo digo por ti sino que la idea de complejidad debería incorporar la dimensión temporal que no siempre hacemos y en este caso me parece profundamente importante porque seguramente cosas cambiaron para mejor en Chiapas gracias al levantamiento me imagino un poco para quitarle legitimidad al movimiento me imagino entonces pero yo creo que ese es un tema que me gustaría que lo consideres y el último comentario sería que el tema de la complejidad vi que citas a varios autores del norte pero el tema de la complejidad ha tenido grandes autores y sobre todo en México de hecho acabamos de publicar un número de los cuadernos de trabajo el 93 que tiene varios capítulos a cargo de mexicanos que son herederos de una tradición que participó entre otros Rolando García el argentino que se exiló en México de la dictadura de Honganía y ahí hay toda una escuela mexicana muy fuerte en ese tema hay varios capítulos en el último número tratando ese tema de la complejidad en términos de la inter y la transdisciplinaridad también quizás va a haber un seminario en enero no quizás no va a haber un seminario en enero con esa gente y yo creo que hay buenas conexiones para hacer con el AT3 y con el AT6 para ese tema de la complejidad y cómo se baja a tierra porque hay demasiada teoría de la complejidad pero siempre ha sido difícil bajar a tierra eso los científicos sociales hemos mucho usado ese concepto pero no lo hemos podido bajar a tierra queda como una metáfora la complejidad pero cuando la tenemos que operacionalizar nos cuesta mucho y hablo yo también en mi propia persona yo conocí a Rolando García que me dio algunos de sus trabajos y yo decía bueno cómo voy a hacer yo para bajar esto a tierra y la verdad no lo intenté debo decirlo no lo intenté entonces es un tema que me interesa mucho que creo que ahora en la red estamos tratando de empujar y creo que este seminario está yendo también por ahí me alegra mucho que tú hayas traído ese tema más que nada para provocar uno de tus comentarios sí muchísimas gracias igualmente súper enriquecedores los comentarios las preguntas pues intentaré abonar un poquito más aquello empiezo con el comentario la pregunta de Marcelo sobre esta política nacional y aquí un poco voy a contar la historia de de estas políticas y de lo que se dice a nivel lo que dicta la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y es importante decir que a nivel formal a nivel estado o nación en México todas las tierras y aguas son propiedad de la nación y esto incluye aguas marítimas ríos lagos cuerpos de agua superficial también cuerpos de agua subterráneos manantiales venas pozo todas las aguas de acuerdo a la constitución son propiedad de la nación la nación a través de la comisión nacional del agua y sus instrumentos sus documentos escritos dicen cómo se tiene que administrar y quiénes tienen que quiénes son responsables de cada área relacionada con recursos hídricos para consumo humano el agua para consumo humano delega al municipio que se haga cargo de el control del agua extracción dotación cobro por el agua reparación de redes todo lo que tendría que incluir y que incorpora el concepto de dotación de agua potable y el municipio es el responsable oficial directo de asumir esta encomienda pero también ha sido muy criticado porque el municipio a nivel municipal hay muchas responsabilidades lo urbano dirección de obras públicas agua y saneamiento perdón que ahora no se me ocurre mencionar más porque igual no soy tan especialista en políticas en ciencia política pero bueno todas las responsabilidades de la zona urbana está a cargo del municipio pero bueno enfocándolo al tema de agua potable dado que el municipio a través de la dirección de agua muchas veces crea regidurías de agua que es el ayuntamiento quien debe poner autoridades que se hagan cargo de esta actividad desafortunadamente aquí es donde empieza el problema en mi de acuerdo a lo que yo he ido viendo porque muchas veces no se asigna un especialista en agua en esos puestos públicos muchas veces en ese puesto público se otorga ese permiso más bien se otorga ese regalo a quienes apoyaron la campaña política al compadre a un sinnúmero de personas que no tienen idea de qué sucede con el agua entonces lo hacen para cubrir un espacio dando trayendo a al equipo a su propio equipo a ocupar cargos públicos y muchas veces se toman malas decisiones porque no saben de estos temas o porque por cuestiones de malos manejos por no llamarlos corrupción se toman malas decisiones y entonces hay muchos que piensan que en el tema del agua es donde hay recursos económicos porque si entra presupuesto por este medio pero no necesariamente se ve reflejado en mejoras en infraestructura en la calidad del servicio en plantas tratadoras en en hacer llegar el agua a poblaciones más lejanas ahí empieza el problema anterior a 1950 la población mexicana en muchos lugares del país se organizaba por usos y costumbres en listo creo que ahora ya se escucha nuevamente entonces la población previo a 1950 se organizaba por usos y costumbres para tener acceso al agua y en muchas familias mexicanas del centro y sureste del país del norte no conozco mucho porque es una zona más desértica tenían norias o lo que en Chiapas conocen como pozos de traspatio o pequeños pozos pequeñas pequeños manantiales y el agua era limpia entonces de ahí obtenían el agua para satisfacer todas las necesidades de la familia autoconsumo limpieza higiene cocina alimentar regar plantas incluso crianza de animales a pequeña escala por supuesto sin embargo cuando entra después de 1950 me parece la política de modernización del país entonces con esta idea de modernización el gobierno da la instrucción de se tapan pozos se tapan orias porque vamos a construir y aumentar y expander la infraestructura la red de agua potable y eso se empezó a hacer en muchas en muchos municipios en muchas localidades el problema empezó ahí que la red no garantizaba que la población tuviera acceso al agua entonces la población al ver que no sucedía muchos conservaron sus pozos como antes y los mantuvieron otros empezaron a abrir nuevamente el pozo que habían tapado para tener agua nuevamente porque ellos mismos decían antes no teníamos estos problemas y de esta manera a través de los años la población en algunos casos se fue organizando de manera independiente para gestionar sus propias fuentes de agua pozos manantiales no en todos los casos lo hicieron pero en los que lo hicieron lo notificaron a las autoridades municipales y ellos dieron el permiso para continuar entonces de esta manera el gobierno municipal da un paso atrás si conoce de su existencia pero no asume ni responsabilidad no asume la responsabilidad del servicio y algunas veces si cobra por el servicio por mantener esa conexión aunque sea una o dos días a la semana hay comunidades que tienen que lo tienen tres días a la semana pero cualquier otra organización ya es enteramente responsabilidad de la comunidad por eso es que el gobierno se hizo un poco a un lado en algunos casos y no les pide cuentas solo los deja actuar porque sabe que ellos no tienen la capacidad personal económica de asumir esa esa responsabilidad que por ley le fue encomendada al municipio entonces por eso es que aunque en términos escritos se pida que la distribución sea equitativa sea igualitaria en teoría existe pero en la práctica sucede diferente es por ello que se tienen muchos ejemplos de estos y a nivel nacional a nivel México hay autores que han contabilizado más o menos 2.500 comités de agua comunitarios distribuidos en diferentes lugares no se sabe el número exacto pero pero el municipio conoce de su existencia por eso es que yo hablo de un pluralismo legal porque se sabe que existen pero por ley no están reconocidos no reciben presupuesto por parte del estado ni el estado nación ni del estado como división política administrativa ni del municipio son actores independientes por eso es que existen y por eso se les ha permitido continuar porque de alguna manera si contribuyen a que se resuelva un problema a nivel pequeño a nivel comunitario entonces pues es esto lo que podría comentar y continuando con la con la pregunta y el comentario de Esteban coincido en que si es un tema complejo y la complejidad claro ahora lo abordé muy superficialmente pero si también creo que implica adentrarnos mucho más a ellos me voy a dar también la oportunidad de de revisar a profundidad vi la publicación de este de este número y si coincido contigo en que es importante incorporar la parte histórica porque si se desconoce lo histórico a veces no podemos entender por qué se toman algunas decisiones por qué se está o desde cuándo se implementan algunas medidas y si efectivamente las diferencias que hemos tenido en México a nivel nacional en el norte son diferentes a las que se tienen en el sur iniciando porque la disponibilidad de agua cambia el norte es más árido el sur es clima tropical con lluvias casi todo el año entonces gran parte de la lluvia del agua de lluvia a nivel nacional cae en la zona sureste de México pero también es la zona que tiene menos población comparada con el centro y el norte y sí efectivamente con estas diferencias que ha habido también más bien con lo que hemos vivido a nivel político y a nivel de conflictos justo por eso este que emergiera y que tuviera tanto impacto el actuar el actuar del del EZLN es justo para defender y para luchar por los derechos de la población de todo bueno sí de todo México de los grupos indígenas de los que están más aislados de las minorías de las grandes minorías porque la zona sur y sureste de México también tiene la mayor cantidad de población con condiciones socioeconómicas extremas con menos acceso a servicios de todo tipo de agua de salud en infraestructura son los más marginados y entonces también es que se tiene que proveer esto y en las fuentes oficiales en este caso en estadísticas del INEGI y de la Comisión Nacional del Agua que también publican estadísticas del agua en México y documentos estadísticos con respecto a infraestructura hidráulica es increíble ver cómo en diferentes espacios en diferentes estados zonas metropolitanas y urbanas la cobertura de la red de agua potable está por arriba de los 90 en muchos casos 99% chiapas todavía se queda corto 90 pero no es el mejor indicador para evaluar si el agua si llega a la población o no si si se tiene verdaderamente acceso a un recurso hídrico la infraestructura existe y la van ampliando porque también es es parte de los resultados de un trienio o un sexenio son estadísticas y y las cifras les dan cierta importancia ¿no? pero la realidad todavía deja ver otros resultados sí pues ¿qué otra cosa? sí coincido en que en que es importante incorporar la parte histórica porque conociendo esta parte histórica también vamos a poder entender la realidad y un poco también predecir qué pudiera ocurrir en situaciones futuras sí es un tema complejo bastante complejo creo que sí todavía me toca adentrarme un poco más en ello para poder entender y en términos de estudios de agua sobre todo a nivel comunitario muchas veces se me ha pedido a nivel institucional que intente hacer generalizaciones y bueno no sé si no he sabido cómo pero más bien mi propia conclusión es es difícil hacer general generalizaciones a nivel comunitario porque cada caso aunque puede haber algunas similitudes con respecto a otras poblaciones comunitarias del mismo estado o de otros estados cada caso tiene sus particularidades entonces creo que sí cada caso también tiene que abordarse con la seriedad que implican sus propias características como dicen en inglés hay que se tiene que ser sensible a cada contexto muchas gracias gracias a vos y Tlali realmente muy linda la conversación tu presentación las preguntas y comentarios y tus respuestas así que estuvo muy muy bien si alguien muchas gracias perdón por la interrupción sí yo también quiero agradecer a cada uno a cada una de ustedes por los comentarios por las preguntas realmente para mí es es muy atractivo y muy enriquecedor que me las hagan porque me hacen pensar aquí sé que con con un tiempo más limitado para para discutirlo probablemente mis respuestas no son tan profundas pero también a mí me dejan un reto grande para seguir pensando con respecto a ese tema y antes de terminar esta pequeña participación quisiera agradecer y mencionar que este trabajo también lo he hecho con esta colaboradora de la Universidad Autónoma de Chiapas que se llama Iliana Mérida Martínez ella también es geógrafa de estudiamos juntas la licenciatura muchas gracias muy bien bueno es un es un gusto muy grande bueno creo que es la idea de que este seminario nos ayude a esto precisamente tener un espacio de compartir de intervenir de esta manera creo que hay un buen grupo no todos participan espero que se vayan animando de a poco creo que eso se irá consiguiendo y bueno esta es la última sesión del año a los que están presentes aquí que ya han estado seguramente la mayoría en dos ya los los estimulamos a pensar en ofrecer participaciones en los futuros seminarios en las futuras sesiones que ya serán el año que viene pero sería muy bueno ya contar con ideas de propuestas por ejemplo un título con un breve resumen de lo que les gustaría presentar así vamos ahí viendo y pensando en las fechas para allá el año que viene creo que es un seminario que empezó muy bien esta sesión de hoy lo confirma y seguirá creciendo seguramente porque es un tema de gran importancia no sé si alguien más tiene algo que decir y si no ya cerramos y ya seguimos viendo qué otra fecha le pondremos para el año que viene pero alguien tiene algo que decir yo pues nada más agradecer a Citlaly por la presentación y este y también agradecer la pregunta de Marcelo porque de alguna manera nos metemos tanto en el tema que todo este proceso básico lo vamos dejando a un lado y de repente ese tipo de preguntas nos ponen ahí como en jaque pero creo que ella lo respondió bastante bien y bueno personalmente a mí también me queda como lección porque exponer en espacios como este que hay participantes de diferentes países pues creo que si es necesario lo debemos traer presente para no obviar tanto la respuesta y la presentación entonces nada más sería eso muchas gracias y felicidades Citlaly gracias gracias Antonio bueno entonces si ya no hay nada más cerramos aquí anticipadamente felicidades para este fin de año las semanas que vienen y los esperamos ya en la retomada a inicios del año que posiblemente sea fin de enero febrero ya veremos cuando pero bueno creo que ha sido un buen cierre así que de nuevo felicito a Citlaly pronto haremos el video para los que quieran verlo luego y lo anunciaremos bueno muy bien entonces nos vemos pronto chau hasta luego felices fiestas a todos igualmente felices fiestas pásenlo bien felices fiestas gracias chau 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 Gracias por ver el video.